Francisco de Miranda Francisco de Miranda, nacido en Caracas el 28 de marzo de 1750, es el precursor de la independencia de Venezuela e Hispanoamérica. Es el primer venezolano universal. Sus armas las desplegó en tres continentes, África, Europa y América, y fue combatiente activo de los tres acontecimientos más importantes de su época, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de Hispanoamérica. Francisco de Miranda, el criollo universal, logró mucho para su época donde todo era limitado. Su deseo de aprender y su capacidad intelectual le dieron a este caraqueño capacidad para poner su nombre por lo más alto de la historia. Se incorpora al Congreso Constituyente en 1810 e impulsa la instalación de la sociedad patriótica. Sostiene la necesidad de declarar la independencia definitiva, lo que se realiza el 5 de julio de 1811. A partir de allí se suscita una debacle de un año porque se pierde la Primera República. Miranda comienza una serie de negociaciones con los realistas que concluirían con la capitulación de San Mateo el 25 de julio de 1812. Al fracasar en este intento entrega su cargo de capitán de mar y tierra de la Confederación Venezolana y justo cuando partía hacia Curazao lo interceptan un grupo de soldados entre los cuales estaba Bolívar y lo acusan de traicionar a la patria. Pasa a Fortaleza del Morro en Puerto Rico, luego al Fuerte de las Cuatro Torres en el Arsenal de la Carraca y Miranda muere el 14 de julio de 1816. Así fue la vida del personaje más ilustre de la historia de Venezuela.